¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Stay of Decay 2 para crear una nueva comunidad en la cual vamos a jugar en máxima dificultad. Máxima dificultad de la acción, que van a ser los zombies, las plagas, tenucleos y todo el rollo, la comunidad normal y la dificultad del mapa en terror. Bien, último mapa que vamos a jugar en esta serie, me he pasado ya a Trumbull Valley, Provenrige, Cascade Hills, Mignor Valley, Ranker County sería el último, aunque me lo pasé creo que en su día o lo que sea, jugando en normal o yo que sé, o al menos lo jugué. El caso es que lo he jugado recientemente intentando realizar este mismo vídeo, esta misma serie, pero me han reventado, así que he dicho, vale, voy a volver a grabarlo y ya está. No me han matado a todos, pero desistí, la verdad, porque me emparanoyé. Y me habían tocado peña muy buena, de hecho tenía uno que era Likenología o algo así, que eran, bueno, te daban como la posibilidad de hacer herboristería y medicina, algo así. En fin, tus comidades pasadas quieren ayudarte, no, no quiero ayuda, al menos no para este último mapa, porque, por cierto, podemos reclutar. He puesto en favoritos, que no aparecen aquí, a ver si aparecen, hola. Ahora han aparecido por la cara. Estos supervivientes son los más icónicos, por ejemplo, Christie o Pule. Pule fue del Trumbull Valley, que lo jugamos en letal. O Christie, que fue, bueno, lo jugué esto en pesadilla, creo, ¿no? Que fue en Cascade Hills. Luego está Lau y también Sara, que son del mismo grupo, que me los pasé, no sé si fue Trumbull Valley o no me acuerdo qué mapa, pero fue la primera vez que me lo pasé, ¿vale? Subí solamente un vídeo y fue el final. Y fue muy épico, realmente, me moló un montón. Lau es que lo recuerdo muchísimo y a esta también, que era mecánica de autos. Y, bueno, por último, está Tim, que tiene Herbología y que, bueno, también es como Lau, ¿no? También es de esta gente. Así que, nada, yo creo que me voy a quedar cuando haga un último mapa en máxima dificultad, todo en máxima dificultad. Seguramente con Christie, que como veis es algo acil, con jefe militar Pule y, como creo que tendré solo que pillar tres, pues el tercero lo vamos a, va a salir de aquí, ¿vale? Y tiene que ser, además, que sea comerciante, justamente comerciante. Prit, por ejemplo, dudo de matar, pone el colega. Y tenemos a estos dos. Tenemos a Prit, a Tiffany y a Harley, que es químico. Vamos a cambiarla. Tengo dos cambios, siempre me doy dos cambios. Pregunta de deportes y pintura, pues me ha salido todavía peor. Conocimiento sobre artes, ni idea. En fin, más influencia, eso sí, pero es una basura el colega este, la verdad, el Barry. Tiffany, pues Tiffany está bien, dentro de lo que cabe. Tiene una mochila de 8, más 50% comida consumida. Hasta luego, Julio, Alguacil. Habilidades afectadas, nada. Tiene una mochila de 7, me la podría jugar con otro. Y me la he jugado. Y he perdido, he ganado. Más 10 de carga liviana y tiene higiene. Más 50 de resistente a la infección, comunidad. Y más 10 de salud máxima, también comunidad. Pues bueno, podría cambiar a Prit, pero claro, es que si no me sale otro comerciante, en todo caso podría cambiarla o cambiarlo por otro comerciante. Pero va a ser que no, ¿no? Menos 40% de la seguridad de lesiones. Está bastante bien este comerciante. Nos vamos a quedar con Prit. Me hubiese gustado un... ¿Cómo se llama? Un... No me sale el nombre ahora mismo. Un mecánico. Pero es lo que hay. En fin, el juego este me saca un poco de mis casillas, porque la IA es un poco mala, o bastante mala. Luego están también las animaciones estas que vamos a ver, que son muy cutres, que siempre lo digo. No parpadean. La última vez que tuve que salir a dos ferals, ¿o era tres? Es horrible. Tengo una mejor idea. Podríamos despedirnos aquí, en vez de seguir adelante. Pero, el juego está guapo, tiene... Bueno, lo paso o no lo paso. Lo voy a pasar, gente, con vuestro permiso. Porque es que vaya... Vaya rollo. Vale, empezamos en un sitio que es una mierda. Pero es que es una mierda, así que... No me gusta absolutamente nada. Tenemos una mochila de 10. Ni tan mal. Mira lo que tenemos ya aquí, colega. Un salvaje. Este tío nos puede matar. Este tío nos puede directamente matar. Porque yo me pongo con armas y me mata, o sea... Y bueno, el objetivo de este juego, por si no lo sabéis... Vamos a ir por aquí. El objetivo de este juego es sobrevivir, ¿vale? Pero no solo sobrevivir, es completar... Ahora lo explico, ¿vale? En detalle. Mejor. Ahora lo explico en detalle. El tema es que hay varios... Es un juego de supervivencia, ¿vale? Y tenemos que buscar recursos para sobrevivir, por supuesto. Tenemos que crear una comunidad. La comunidad puede ser la más extensa que tú quieras. Hasta 8 o 9 habitantes. Y la base, pues... Puedes ir cambiando de base, mejorándola y modificándola. Dame gasolina, por favor. Como no, no me da gasolina. En fin. Vamos a terminar de buscar por aquí, a ver qué hay. Podemos buscar rápido, como estoy haciendo. Fíjate, o más lento. Si buscas lento no suena nunca ruido. Pero si buscas rápido, puede salir un poquito de ruido. Y si sale ruido, ¿qué significa? Pues... Que alertas, ¿vale? Alertas a las... A los zombies. Perdona que esté un poquito espeso. Pero es verdad que me he puesto a revisar este vídeo un poquito tarde. Tenemos un libro de cocina. Puede ser interesante el libro de cocina. Tenemos una mochila de 8. Eso está genial. La verdad. Y un poquito de pastillas. A ver. Dame esto, que te voy a dar esta mochila. Te la pones y ya tenemos más huecos. Te voy a dar esto y esto. Y a buscar. Vale, así a priori, la primera horita, nos vamos a estar de aventura. Vamos a estar mirando el mapa. Farmeando. Como digo, es muy duro esta dificultad letal. Lo bueno es que vamos a encontrar recursos bastantes dentro de los pecados. Bueno, pues porque está en difícil. No está en muy difícil. Así que en ese sentido, bien. Vamos a ver si aquí encuentro un poco de materiales. Y así lo puedo llevar a casa. Vale, no hay zombie por aquí. Y bueno, la verdad es que tengo bastante ganas de volver a jugar. Bueno, a este jueves. Más que nada por el trailer del tercer título, ¿no? Este es el segundo. Y el primero me ha malo también bastante. A ver, Fri. Te puedo dar yo aquí unas cosillas. Vale, cargároslo. La IA como yo es muy mala. En esta ocasión, pues, ha hecho su trabajo. Pero por lo general es imbécil. Y bueno, pues eso. Ojo que hay aquí. Bueno, no hay mucho. A ver si puedo encontrar gasolina. O puedo encontrar... Algo más, ¿no? Yo no sé. Una mochilita es lo que estoy buscando aquí. Realmente. Voy a terminar de buscar todo. Esto también lo puedo pillar. Aquí no hay nada. Y por aquí. Tres de ocho. Otro libro de cocina. Bueno, lo podemos vender. Vale, aquí no hay dinero. Aquí hay temas de influencia. Vale, de momento vámonos. Bien, gasolina, tío. Gasolina. Vamos a poder movernos con el cochecillo. Eso está bien. Vale, aquí hay un desgraciado que chilla. Vale, hay cuatro tipos de sombras. Vale, están los aulladores. Que chilla. Están los sombras normales. Que son estos como el que me he cargado. Los aulladores... Bueno, pues eso. Aullan, ¿no? Chilla. Y llaman la atención de otros zombies. Por lo que se lía un montón. No tienen brazos ni nada. No te atacan. Te vomitan encima y te pueden contagiar un poco. Pero lo dicho, ¿no? En principio, pues... Pues lo único que hacen es gritar. Que gana un buen grito. Así que nada. Hasta luego. Y... Hasta luego. Perfecto. Tenemos esta base. Que es la primera con la que empezamos. Confirmar. Diez minutitos ya. Madre mía. A tope. Y bueno. Los días... Se acaban rápido. Así que hay que aprovecharlos. Vamos a buscar cosas. De momento. A ver si se vienen los colegas por aquí. Voy a reclutar seguidor. Y me voy a cambiar a este. Cambiar a este personaje. Ahora vente para acá. Solo puedo hacer que me siga un compañero. Lo cual, bueno, es lo que hay. Y de momento, estos somos nosotros. Tenemos el Prid. Que es el... Con el que va a ser mi... Mi... Mi hombre. Mi... ¿Cómo decirlo? Mi protagonista. ¿Vale? El que yo quiero que sobreviva a toda costa. Así que... Seguramente se nos muera en este primer capítulo. Pero me gustaría que sobreviera. ¿Por qué? Pues porque... Directamente... Quiero que... Tener lo del comerciante. ¿Vale? Y resulta que Prid... Que es este tío. De momento, posición ciudadano. Tenemos que pillar un coche. Tenemos aquí... Viviendo en un mundo de materiales. ¿Ok? Y tenemos aquí un salvaje. Tenemos aquí un Miragra. ¿Vale? Que es el... Vehículo que tenemos que tal. Y aquí tenemos una torre celular. El mapa más o menos me lo conozco. Seguramente me vaya a este sitio. Porque tiene un taller de autos. Aunque necesito alguien. Un mecánico o algo. Pero... O también nos podemos ir al... Al final. Aunque al final... Esto está bastante... Yo creo que al principio sería interesante irse para acá. Reventar todo esto. Luego reventar este de aquí. Mudarnos a este quizás. O incluso a este. Aunque este es de por 8. 8 personas. Necesita. Aquí necesitamos 5. Y aquí necesitamos 6. Y aquí hay otro que necesitamos 5. Y bueno. Hay núcleos. ¿Vale? Los núcleos de plaga. Que son estas cosas. Pues... Tienen una zona. En esa zona suelen haber zombies. Que son rojos. ¿Vale? Los mismos zombies. Que nos encontramos. Pero rojos. Lo cual tiene plaga de sangre. Y si te pegan. Pues te están enfermando. Cuando te contagian a tope. Te puede... O sea. Tienes una cuenta atrás. Donde te vas a convertir en un zombie. Si no te curas. Pues te convierte en un zombie. Y por lo tanto ha muerto. El caso es que. Hay sitios. Que nosotros podemos. Pillar. Reclamar. Lo que pasa que estos. Por ejemplo. Mira. Esta casa la podemos reclamar. ¿Vale? Porque no hay ningún problema. Pero en cambio. Esto de aquí. O esto. O esto. No lo podemos reclamar. Porque hay un núcleo de plaga. Hasta que no nos lo carguemos. No se podrá reclamar. Así que. Importante quizás. Hacer este el primero. Cada núcleo de plaga. Será más difícil. Que el anterior. Será más chungo. Y habrá más. Y empezarán a haber más zombies. Y todo el rollo. Así que. Importante eso también. Vale. Como veis. Ya vemos. Muchísimos zombies. Y el objetivo sería. Pillar esto. O pillar esto incluso. Así pues. Vámonos. Que nos vamos. Que es lo que voy a pillar yo aquí. A priori. Voy a pillar la cuchilla de carnicero. Tengo una mochila de 8. ¿Vale? Y aquí. ¿Qué hemos dejado? Hemos dejado estas cosas. Que las podemos vender y demás. Y. Me interesaría quizás. Me interesaría quizás. Voy a pillar gasolina. Voy a pillar gasolina. Dame más gasolina. Dame más gasolina. Vale. Perfecto. ¿Dónde está la gasolina? Porque no sé. ¿Dónde cojones? Ah. Claro. Es que la gasolina no está aquí. Porque no la termine pillando. Pues vámonos. Vale. Antes de que se haga de noche. Importante. Y la gasolina está por aquí. O estaba en esa casa. Creo que estaba en esa casa. No. Está en esta. Sí. Está en esta. Vale. Objetivo. Vale. Lo de los zombies. Estos son los zombies normales. ¿Vale? Los podemos acopar por las alas. Son más tontos. Por lo general están empanados. Pero hay algunos que van más espabilados. Ese como veis va al sonido. Me lo he cargado. Aunque me lo he cargado entre comillas por detrás a sigilo. Aún así se acerca. ¿Vale? Lo he escuchado. Con lo cual es importante. Luego. Aparte de estos zombies que son los comunes. Hay otros. Que son. Estos dos de aquí. Este es el aullador. Que grita. No tiene brazo ni nada. De working dead. Este otro es. El hinchado. Que está hinchado por algo. Y. Ese lo que hace es. Explotar. ¿Vale? El hinchado yo lo llamo siempre el dominguero. Por ejemplo. El gordo. El cual pues. Como digo. Lo que hace es explotar. Y. Y ya está. Es un kamikaze. ¿No? Eh. Bien. Vamos a reabastecer el miragra. De momento. Y con él nos vamos a poder ir. Hacia diferentes zonas. Me cago en todo tío. Me cago en todo tío. Qué mala suerte tío. Ya empezamos. ¿Qué cojones? Bueno. Ya empezamos con el coche hecho mierda. Es que de verdad. Vale. Voy a intentar tirar por aquí. A ver si puedo. Hay un coche aquí. Sí. Hay un coche aquí. Bueno. ¿Está bien hasta ahora? Bueno. Eso es buena noticia. Vale. Vamos a alargarnos rápido. Por qué madre mía. Tener un coche es sumamente importante. Y este ya está destruyéndose. Como veis. Un maldito. Bueno. El que nos ha atacado y se ha arrancado la puerta rapidito. Es. Se llama salvaje. Es un tipo. Que es muy chungo de matar. Muy muy chungo. Por cierto. Nosotros habremos subido. Un poquito el nivel de ciudadano. Porque. Nos hemos cargado a ese tipo de somio. Con lo cual es como que. Vamos mejorando nuestro respeto. ¿No? Hacia la comunidad. Y todo el rollo. Pasamos de ciudadano a héroe. De libertad. Y demás. Vale. Aquí que tenemos un ranger sur. Creo que es un poco basura el coche. Pero. Da igual. Aquí hay una cosa. Vale. Gasolina. Perfecto. Y perfecto. Y en este primer capítulo. Legende. En este primer capítulo. Pues es interesante. Pillar todos los recursos posibles. ¿No? Más o menos. De hecho. Lo suyo. Sería hacer estas cosas. Que no las he hecho. Pero. Las voy a hacer ahora. Vamos a pillar esto. Esto es importante. Y. Vamos a seguir mirando por aquí. Aquí hay algo. Sitio explorado. Vale. Pues venga. Vamos a buscar aquí. Y ahora he hecho ruido. Creo que ahora todos somos una buena idea. Bueno. Sí. Fíjate como se están acercando. Pero bueno. Creo que esto me lo puedo cargar. Era un poquito. Podemos esquivar. Por supuesto. Vale. Debería pillar cositas de ese puesto. Por ejemplo. Tenemos a uno. A ver. Este es jardinero. Este es tal. Este es tal. Vale. Pues vamos a pillar jardinería. En cuanto podamos. Que no pueda. La vida aquí va a ser mucho mejor ahora que esto se ha hecho. Y tenemos aquí un pecho. Vale. Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. Vale. Aquí hay basura. Y aquí que es lo que hay. Qué mala suerte. Lo bueno es que no nos han escuchado. Porque como el aullador se hace. Es que empieza a gritar. Y ese alerta también a los demás aulladores. Como a este. O a este. Y entonces. Este alerta a este. Este empieza a alertar a este. Y empiezan a venir todos en cadena. Y es una locura. Vale. Tenemos un coche aquí. Que es el legendre. Podemos empezar a pillar ese. Después de destruir este. O lo que sea. Y. Una cura para todas las estaciones. O podemos ir andando. También te digo. Que no sería mala. Ahora mismo. Me interesa pillar lo que hay aquí. Y yo como soy un poco ansias. Pues voy a buscarlo rápidamente. Perfecto. Necesitamos armas. Peñal. Vale. Cárgatelo tú compañero. Vale. De momento hay pocos enemigos. Es de día también. Bien. Perfecto. Una ballesta. Y como veis. Muchas armas. Esto es bueno tío. Esto es muy bueno. Vale. Voy a cerrar. Calla. Cerrar. Y seguimos buscando aquí. Vale. Esto es muy bueno tío. Muy muy bueno. Vale. Munición. Vamos a necesitar bastante munición. Así que. Importante también. Pillar. Las bolsas. Y bueno. Poco a poco. Os iré explicando un poquito más. De momento vamos a disfrutar. Tranquilamente. Del juego. Podemos como digo. Reclamar este puesto avanzado. Nos cuesta 300 de influencia. Aquí no hay monedas. Aquí no hay dinero. Aquí hay influencia. Vale. Todo es influencia. Vale. Tenemos algo en el maletero. Tenemos esto. La pregunta es. ¿Me interesa llevarme este coche? ¿Me interesa este otro? Quizás me interesa este otro. Hacia la gasolinera que hay por aquí. ¿No? No he visto yo una gasolina. Sí. Aquí. Vale. Podemos ir este coche. E irnos aquí. Hacia aquí arriba. Podría ser. Interesante. Sí. Vamos a hacer eso. Y como subimos por aquí. Podemos subir. Mira. Sí. Aquí tenemos como una. Una. Vale. Cuidado. Buenísimo, Pablo. Vamos a recargar. Y aquí no hay nada. Epa. Aquí hay algo. Vale. Me voy a llevar este coche hacia arriba. Creo que va a ser lo más interesante. Y voy a ir dejando las cosas que pesan por aquí. Vale. Y esto puede ser importante. Para el tema de... Lo diré. Para el tema de la base. Y de la jardinería. Vale. Vamos a intentar buscar rápido. Ya hemos hecho ruido. Así que... Corre, 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 corre. Vale. Esto está bastante bien. Lo cargamos y perfecto. Ok. Vamos a dejar cositas en el coche. De momento tranquilito. Armeo rápido. Y relajado. Y... Pillamos lo último. ¿Qué es esto? Que es esto. Bueno, lo último. Sí, lo último, ¿no? Mierda. Buenísimo, compañero. ¿Lo ves? Ciudadano. Mejoró su posición. Por matar a ese tipo de zombies. Pues mejora su posición. Vale. Habría que subir por alguna zona de esta. Vale. Por aquí se puede subir. Esto no lo había visto bien. Esta zona no lo había visto bien. Me encanta. El bache. Vale. Y aparcado. Como veis no tiene puerta. Está echando humo. El tema es que explota. O sea que... Cuidadito. Vamos a dejar todo. La mochila de momento, ¿no? Y todo esto también lo voy a dejar a priori. Vale, colega. Barri. Barri tiene también una mochila de 8. Y no sé si debería. Voy a dejar... Mierda. He dejado los pernos también. Me cago en todo. Esto que es soviético. Balas de 9 milímetros. Y de rifle. Voy a dejar... Esto de momento. Fuera. Y esto me lo voy a equipar. Y esto fuera de momento. Vale. Vámonos a por el coche. Vale. Vámonos a por el coche que hay aquí abajo. Que va a ser útil. Mirad cómo se vienen hacia el sonido. Mira cómo vienen hacia el sonido. Vale. Perfecto. Vale. Eso se lo carga bien. De momento estoy llamando mucho la atención. Pero como digo, bien. Un poquito de asignación. Está sorprendiéndome, la verdad. Está sorprendiéndome bastante. Vamos a ir a por un coche que había por aquí, ¿no? Hijo de puta. Bien. Bien. Me lo he cargado. Vamos. Vente, sube. Sube, desgraciado. Y vámonos, tapio Vámonos de aquí De momento estoy teniendo bastante suerte ¿Y dónde había un coche? Aquí Vale, vámonos para allá Tengo gasolina además Tengo gasolina, sí Vale, bastante suerte De momento Voy a pitar porque veo que hay una Hay cerca Lo que vendría siendo una infestación Y por aquí Aparcado Perfecto, epa, epa, epa ¿Me falta una cosa o no? No estoy seguro Vale, bien Era en el otro coche, pero no sabía si había dejado algo También Vale, el coche está ahí Uh, buen coche Sí señor, quería que era otro tipo Y lo primero que voy a hacer es reabastecerlo ¿Por qué? Pues porque sería muy normal Sería muy normal Que me reventaran Mira, aquí hay un coche El otro Como ven la idea es un poco idiota Pero bueno Vale, materiales Pimpam Sentido común A medida que voy haciendo diferentes actividades Como correr y demás Pues me van mejorando las cosas también Como en Skyrim Prácticamente Esto está súper bien Lo que acabamos de pillar Y además Mira lo que había aquí Ya tenía gasolina Lo cual pues bien Vale Voy a ir al granero este Bueno, granero A ver si puedo quedarme quieto Gracias Un poquito más de gasolina Sí señor Vale Está bien Que tengamos gasolina La verdad Está bastante Bastante bien Voy a aprovechar Y se la voy a poner ya ¿No? Yo creo Vale Tenemos otro granero ahí Y tenemos una zona De materiales O de qué es eso No lo sé ¿Quién viene? Ah, es un normal Pero una vez Me hace un cambio Con los sonidos Eh Y bueno Queda un zombie Que todavía no lo habéis visto Un tipo de zombie Porque Ya hemos visto los normales Hemos visto los Esto lo vamos a arreglar Como digo Hemos visto los normales Hemos visto El agullador Hemos visto el salvaje Que ya me han cargado dos Esto gira Lo que viene siendo gira Gira poco Pero bueno Voy a pillar esto Lo voy a explotar Tiene la pena explotarlo Este ya está Muertísimo Vale Voy a buscar rápido Vamos Vamos Esto lo puedo Pillar A ver Está teniendo problemas Vale Perfecto Tenemos un cansancio También Por supuesto Voy a dejar cosas Que pesen mucho Por ejemplo Esto Y voy a terminar De ver lo que hay Por aquí De momento Interesante Pillar todo esto Sí señor Muy interesante La una Que es este Y mira tú Que bien Lo que acabo de pillar Ni tan mal Y estoy por Investigar también Esta parte Ya que estamos Al lado A ver Que nos encontramos Una mochila De 8 Lo cual Está bastante Bien Unos petardos Que no me gustan Mucho Pero bueno Vale Mi colega Este Te voy a dar Cositas Te voy a dar El Hacha La mochila No te voy a dar No te voy a dar Esta Te voy a dar Esto También Esto 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 Y a priori Ya está Veo un gordito Por ahí Moviéndose Y me había parecido Que aquí había algo más Pero no Solo esto De aquí Perfecto Vale Me puedo cargar El gordete Como veis Si nos largamos De la zona Del ruido Pues No nos pillan Los zombies Así que bien En ese sentido Está ya Anocheciendo Así que Ojo Cuidado Habría que ir Para acá Habría que ir Para allá Pero tampoco Es muy obligatorio Lo importante Ahora mismo Es Seguir por aquí ¿No? Tendría que pillar La ballesta Porque es importante Me lo voy a cargar Ya A este También Que es bastante duro Y se puede complicar Me encanta El arma fuerte Perfecto Se pone música tenisa Ya está anocheciendo Fíjate la luz Coma caída Y tu campeón Robert Acceder a recolectar Monstras de plagas Hay diferentes Como llamarlos En claves Algunos neutrales Otros buenos Otros malos El peor enemigo Son los humanos Diría yo Así que Así que Eso Y bueno De momento Nos llevamos Lo que haya Por aquí Tenemos una amiga Que me sigue A pillar Vale Vamos a terminar De buscar aquí Lo que haya Y en la otra Yo creo Y tenemos que matar Zombies Conclusión Hay que matar Peñita Para qué Para conseguir Unas muestras Que se llaman Muestra de sangre Y esas muestras Habría que ir para acá Vamos a terminar De ir por aquí Escucho ruido Raro Bueno Bueno Estas cosas También me sirven Para comerciar Así que Vente campeón Porque Voy a aprovechar Para pillar Estas movidotas Sí ¿Dónde estás? A ver Me he equivocado ¿Qué te doy? Te doy esto Te doy esto Te doy esto Dame esto 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 Te doy esto Y esto Y me das Todo esto Y esto Y yo te doy Ya está ¿No? ¿Qué me puedes dar más? Nada más ¿No? Ok Vale ¿Qué es lo que quiero hacer Con este enclave? Pues Vamos a comerciar Primero Me ha aparecido Ver aquí algo No, ¿no? O sí Sí Gasolina Perfecto Vale Oye Clarence Ampia Fíjate Se puede vender esto Esto también Que no me gusta Y todo esto Y hemos ganado Pues un poquito más De influencia Perfecto Vale Ahora Fíjate Como ha caído Ya la noche Bueno Lo importante Es que no nos aplaste Ja 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 Habría que ir para acá Yo creo Así que vamos A ir con los miraditos Y a los miraditos Y de aquí Nos metemos A la derecha Vale Cuidado Porque Mira ¿Veis a este hinchado? Ese es un hinchado Se va a traer Los enemigos que hemos visto Hay de dos tipos Los normales Y los rojos El hinchado ese estaba rojo ¿Vale? Todos los que tienen el segundo tipo ¿Qué hago aquí aparcando? Todos los que tienen el segundo tipo Es Son más chulos ¿Vale? Bueno Bueno pues Tenemos otro vehículo aquí O sea que Perfe Bastante Perfe Y dejamos cositas Vamos a dejar La verdad Cuando digo todo Duro todo Vale Este tío de momento Está bastante bien Vamos a terminar De rebuscar Por esta zona De aquí Aprovechando Que es de noche Y estamos en un lugar Bueno Más a sal La verdad Y por cierto Vamos a aprovechar Para crear aquí Pues un huertito La pregunta es ¿El huerto lo voy a hacer aquí? Y aquí podemos hacer un taller En un radejo Madre mía Fíjate la sangre aquí Los decorados Y demás Están bastante bien Eso Cocina ¿Vale? Es verdad Así está Vamos a pillar Todo Que creo que Ya lo está Aquí hay algo más Vale, vale, vale Había algo más Que me había dejado Ok Aquí ya está bien Perfecto Vale Y esta zona Esta zona está casi entera Vale Vamos a volver Porque aquí hay un garajillo Y vamos a pillarlo Me voy a pillar la ballesta Bueno, 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 bueno Bueno Ni tan mal Aquí no hay nadie ¿No? Vale Un poquito más que esto Esto me lo voy a equipar Para que ocupe menos espacio Y aquí no es Pues no la que tiene Nústico Espero que se escuche bien Por otra parte Que me parece un poquito Un poquitín alejado Pero como he dicho Espero que se Que se escuche bien Voy a dejar todo Y tú campeón Ven lo que tienes A ver Este bate Bueno, el bate está bien En verdad No lo he visto tan mal Reparte leches Aunque a mí me gustan más Las armas estas Dobles A dos manos Un gran caballero Vale A ver que pillo A ver que pillo Aquí Vale, lo primero Sería pillar Esto de aquí Y esto de acá Y yo creo que con eso Vamos que chuta Y estoy por ir solo No Vente tú compañero Y vamos a terminar De ver A la chaval Más ruido Vamos a ver Que hay por aquí Ya hemos mejorado La habilidad De correr bastante Y cuidado Porque no veo nada Ah vale Ahora lo veo Creía que estaba Más lejos Vale Más ruido de influencia Vale, fijaos Vemos que Prid ¿No? Es el nuestro Va por la N Prácticamente De ciudadano Vamos a ir por aquí Que creo que había más zombies Mierda Mierda Vale Vale, no había un gordo ¿Cómo eres? Claro El gordo está aquí Si yo lo... Ah, míralo Seguimos mejorando La influencia Ojo Cuidado Que hay algo Me había parecido Que había algo Habría sido un brillito Vale ¿Y hay algo más? Por aquí No No a priori Pues bueno Vamos a entrar aquí Y vamos a entrar con furia Por si había algún zombie dentro Pero no lo parece Así que venga Vamos tranquilito Calmadete Y todo bien Igual necesitaríamos algo Bien Buena Buen golpe Lo malo del arma Es que es muy lenta Y porque ahora mismo Los zombies son más Tranquilitos Que vayan saliendo Los rojos También Pues se va a liar más Claro Pillamos esto Y esto Hecho Vale Esto hecho Y creo que no hay más nada Que hacer aquí Aquí no hay más objetos Ni nada Así a priori Pues vámonos Mira quién tenemos ahí No ha llegado O si había llegado Me lo había cargado en la cabeza Puede ser lo segundo Vale ¿Qué pasa con esto de aquí? Que si te acercan Muere Te contamina Te infecta Cuando tienes la infectación Al completo Pues Hay una cuenta atrás En la que muere Si llega cero Muere Muere es porque te conviertes En zombie Claro Te muestras de plaga Eso es lo que tengo que pillar Y de momento No he encontrado ninguno Vale Aquí tenemos a un tío Que es imposible Matarlo a pie Con lo cual Nada A lo mejor sería lo suyo Destruir esto Pero no estamos preparados No estamos preparados Tío Y pillar un coche Uff Podemos pillar este coche Que no está tan lejos No No está tan lejos Pero paso Vamos a pillar el cochecito El Miragra Y con ese Deberíamos irnos Hacia esta parte Torre celular Piso superior Hacia estas partes Y otra vez Aquí hay más peña Que no paran de salir Sí Yo creo que de hecho Deberíamos irnos ya Voy a pillar un poco De combustible Por lo que sea Y voy a dejar todo Esto me lo voy a quedar De momento Y mi colega Lo puedo descartar Hacia priori Lo voy a descartar Para que Para que esté tranquilo Vamos a ver Este soy yo Que es Prid Y Barry Chelsea Vale Chelsea también la puedo pillar De momento Nos vamos a quedar Tranquilito Voy a pillar el coche Y puede ser una liada La verdad Puede ser una liada Objetivo Como digo Irse para acá Hombre El El legendre este También lo puedo Lo podría pillar La verdad Vale Estoy mirando aquí Y nuestro objetivo De primer capítulo Es intentar Sobrevivir Sobre todo No matar O sea No Que no muera nadie Y cambiarnos de base Esa sería En la primera hora y media En los primeros dos días De juego Mierda Por aquí No hay salida Me ha parecido Escuchar algo especial No De tal forma Voy a picar Por si acaso Y fíjate El aire se siente tal ¿Por qué se siente tal? Pues me he equivocado ¿No? El sitio Mira Fíjate Ya hay Los rojos Por aquí Piso superior ¿Dónde era? Era más lejos Piso superior ¿Cuál era? Me lo estoy intentando Cargar por la ballesta Pero el problema es Que no le sale Nada de ¿Cómo llamarlo, tío? No me sale el nombre No me sale el nombre Ahora mismo Bueno Los zombies estos Tienen que dejar Una serie de movidas Vale Me acaban de ¿Vale? Hasta que no suba La barrita esa De contagio No me muero ¿Vale? No empieza la cuenta atrás Vale Aquí realmente no hay nada ¿Dónde cojones? Es el sitio, tío 44 Eso está bien No debería Buscar yo Muy rápido Te pasa Cuando es uno Solo es fácil Cuando son varios Se complican Vale ¿Dónde cojones Es el sitio? A lo mejor Es por detrás ¿No? Tras Tras Por detrás Vale Cuidado aquí Lo pillo Sí Aquí por detrás Vale Voy a curar Y vámonos para arriba Como veis Ya tenemos sueño Y desde aquí Se pueden ver cosas Ojalá Encontremos Un coche, tío Un vehículo Estaría súper bien Tengo evacuación Oh Oh Buen coche, tío Buen coche Buen coche Lo voy a cargar ya Buen esquive Buen esquive Bien No ¿Qué ha sido eso, tío? Que estafa Que estafa Lo pudo Que estafa, tío Bueno, da igual Mira Nos ha salido una Una muestra de plaga Eso es Muestra De plaga Pues necesito dos Necesito dos Joder Piezas de armas Que están muy bien Vale Perfecto Bien que no estamos Haciendo ruido Mierda Vámonos Corre, corre, corre Seguro que vienen Por el sonido Aunque no hay ninguno Cerca Están todos Bastante lejos Aún así Con poco tiempo Se empezarán a acercar Y si se acerca uno Se acerca otro Bien Vale, estoy ya Sin energía Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buenísima Buenísima Ahora sí que sí Vámonos Espérate, me voy a cargar A este también No ha soltado algo No ha soltado nada El desgraciado No ha soltado nada El desgraciado Lol El rame 5 Está ahí El rame 5 Está al lado No, no, no No, no, no No te subas No te subas, imbécil No tengo nada de energía Como veis el coche está a punto de estallar Bien Menos mal Vale, y vámonos de aquí Voy a abastecer ya Y vámonos, vámonos No merece la pena ni entrar No merece la pena ni entrar Vale, tenemos que irnos por aquí otra vez Para ello lo suyo sería quizás irnos por aquí O es demasiado riesgado Igual es demasiado riesgado Además ya tenemos un coche, o sea que... Vamos a tirar por este camino todo recto y ya está No, mucho gas Oscar a punto de chocar en el borde Si me chocan un borde explota Se mete todo el gas en el coche Y a tomar por culo Porque me infecta por completo O sea, estaría muerto O me quedarían muy pocos minutos Cuando digo pocos minutos Menos de 10 Y menos de 5 Y menos de 3 Seguramente Vale, aquí estaba el otro coche Y por aquí de momento No hay nadie Como veis la plaga de sangre está toda por el otro lado Aún así aquí también hay que irnos Pero claro, yo estoy buscando la maldita plaga Tengo una Necesito entregar dos Necesito entregar dos Lo bueno es que este tiene bastante maletero Uh, 99 Ni tan mal, eh Ni tan mal Esto lo podemos mejorar Necesita agua Vamos a dar un poquito más de comida Y esto de momento no sé si mejorarlo ¿A dónde iban? No tenemos Que poder Vale, necesito Claro, es que me gustaría terminar con esta visión Hola Por la cara, ya ves, eh No hay nadie aquí, ¿no? Vale Materiales Voy a usar esto Voy a subir ya Y creo que debería ir a por los Ya que estoy aquí Estoy de camino prácticamente Debería ir a por los zombies rojos A medida que nos cargamos más núcleos También habrá más Zombies rojos Y sobre todo en la zona de los núcleos Es donde más hay, ¿no? Donde más prolifera Por ejemplo aquí Que nos metemos ya Mierda, ahí con el puro Vale, esto está bastante tranqui... Bueno, bastante tranquilito, ¿no? No, no, no No, no, no No, no Hijos de puta Hijo de puta Hijo de puta La vida que tengo Me lo he cargado Vámonos Vale, corre Corre, Pablo Corre, 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 corre Corre, que hay otro Hay otro Quería que era el mismo, pero no Es otro Y el vehículo ya está hecho Mierda, mierda Qué cagada Qué cagada otra vez Qué puta cagada No tengo puerto Uy, el gordo Ese puerto está muy mal Muy bien, así como se mira Vale, tenemos que ir para allá Tenemos que ir para allá Vamos con la cafetera Tengo que ir Tengo la misión Y este tío Tiene que descansar en casa Te calles Te calles ¿Ve? De ese llame de entre ellos Vale, esto está hecho Hola, hola, hola Aquí estás, ¿no? Darnos nuestra tecla Vale, final ¿Y tú quién eres? Mira, reclutar Informarnos Podríamos Plomería ¿Qué cojones es eso? ¿Os lo cargáis? ¿O me lo tengo que cargar yo? Vale Robert es bastante interesante Este tío es construcción Hola, mi amigo Y este es cocinar Y tiene 184 Así a priori Lo conoce Vale, así a priori Voy a quedarme con Clarence Lo voy a reclutar Y va a venir conmigo Y ahora tenemos que irnos para acá Para irnos para acá Prácticamente No tenemos puertas Es importante tener puertas Vale, y a este nada Le llama la atención Para que Para que se caiga Perfecto De momento La primera horita Vamos Bastante tranquilo Y bastante bien El único problema Es que el vehículo Está hecho mierda Pero Todo lo demás Está bastante 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 Bien Fuente campeón Que te voy a presentar A los colegas Aumentar producción También está Y este tío Se tiene que cambiar Por supuesto De Colegas De colegas Comunidad ¿Cómo va el tío este? Ciudadano ya Nivel ciudadano Mientras que los otros son Bueno Ciudadano normal Esta tiene higiene Y pintura Pues Esta chica Chelsea Me mola No sé por qué El nombre está guay Y la cara Y todo El estilo Me voy a quedar con esta Yo creo Que este también está Bastante bien 68 80 Vale Me voy a quedar con esta Definitivamente Cambiamos de personaje Y con esta chica Pues podemos hacer Más movidas Mientras descansa Nuestro Colega Vale ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno Nuestro objetivo Va a ser Ir A por esto De aquí ¿Vale? Ese es nuestro objetivo Principal Por lo tanto Vamos a ello ¿No? O sea No hay mucho más Por lo tanto Vamos a ello Tengo aquí una mina Tengo aquí Esto Que me lo voy a quedar Tengo una de esto De reparación Que sería interesante Igual que esto Salud Refrescos También estarían bien Y prácticamente No tengo más nada ¿No? Obviamente Voy a pillar Esto Y esto de aquí Y ya está Y nada más Y nada Nada más Vale Vamos a ver ¿Qué vehículo? Algo acílico No tiene De cintas Vale Aquí tenemos 3 y 3 6 y 8 El vehículo este Está bastante Decente Y el vehículo este Está un poquito más Pochillo Bueno Vamos a dejar Las cosas por aquí Esto y esto Y nos vamos Nos vamos De nuevo A este sitio Donde había Un Mierda De estos El cual Me lo tendré Que cargar De alguna forma Va a ser chulo Pero Lo vamos a intentar Ese de ahí No Os lo había Nombrado Y es un Juggernaut Ese es el Más chungo Aunque Es más chungo En combatir En grupo Diría Porque El más chungo Si te pillas Solo Es el Salvaje El salvaje Que lo pillan A la gana A la gana No quiero Atropellar Somos ¿Por qué? No Me tengo que cargar A ese Al Al colega A ese Me lo tengo Que cargar Como sea Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Se va a expulsar El vehículo Lo entero Tío de verdad Vale Vale Tengo el otro vehículo Ahí Y también Tengo una cosa Que se llama Embala Vivo East G O oh 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 vale oh oh joder mierda vale al menos tengo todavía el mierda 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 no 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 gracias vale vale sí corre 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 ah que que pone ah pues sí que ha muerto vale 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 el problema es el problema es que yo ya no tengo mucha batida sube ahí está voy a intentar le dar la vuelta como fuera si es que puedo salir de aquí si es que puedo salir de aquí vale como veis es muy complicado tenía una ayudante no hombre no coño le da activo no joder donde donde era este ciego no 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 que dices le he dado a atacar eh le he dado a e pero al otro pero bueno pero bueno que estafa que estafa pero vete que estafa pero vete vale necesito las muestras estas decladas son muy importantes para recuperar a esta chiquilla donde vas puto mierda ya veis ya veis lo chungo que son vale pues no me puedo cargar esto lógicamente porque cojones vámonos vámonos de aquí ya está amaneciendo incluso diría aparta vale bueno no no está mal creo que es por aquí creo está amaneciendo tío lol vale el problema es que hay un gordo aquí celoso que es el juggernau ese ahora mismo nos mata vale vale lo que no quiero es que me persiga y por eso he intentado alejarlo un poco vale ni tan mal dentro de lo que cabe ni tan mal no hemos quedado sin vehiculo prácticamente todo el rato pero 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 yo que si podemos arreglarlo espero que se arregle bien es que este me gusta más que el otro perfecto perfecto tenemos puerta eso bueno ehm la verdad que ha sido chungo ha sido bastante bastante chungo la verdad vamos a dejar cosas pim pam 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 vale ehm comunidad tenemos a barry pues vamos con barry ahora mismo algo fácil conociendo a los vecinos no te preocupes ya vendrán otras misiones misiones criadas da igual no era importante creo ehm estos tíos son amistosos podemos reclutarlo tengo 1200 y pico tengo que empezar a reclutar peña o hacer misiones el problema es que es complicado vamos a encontrar a gente y por supuesto ahora vamos a ir a la enfermería y a curar a estos dos colegas de hecho lo suyo sería mejorar esto esto necesita agua vale de momento vamos vamos bien de momento vamos bien vale somos arrendatarios si quieres pasar y saludarnos puedes encontrarnos en la casa con glorieta ojo quien habla quien habla aquí da la bienvenida a beti la fea digo a la ciudad podemos dar la bienvenida o pasar un poco el problema es como llegar aquí pues creo que tengo que ir por esta parte y es bastante chunga torre celular esto sería interesante vamos a intentar hacerlo está amaneciendo todavía no no vale bueno está amaneciendo fíjate que bonito está amaneciendo voy a pillar de momento esto y esto y vamos a recargar vale este tío si que podría hacerse con lo otro lo que pasa que es que es complicado tío es complicadísimo un poco de salud quizás las bolsas sean interesantes una lista de petardos o algo también podría ser interesante vamos a tomar uno yo creo de momento y vámonos que nos vamos vamos a aprovechar la luz cual me llevo en la pregunta me voy a llevar el bueno tío me voy a llevar este vale el objetivo es que hay que bajar por aquí y podemos hacer esto e irnos para acá ¿no? ese sería el camino más corto es que por aquí creo que no se puede atravesar o es súper chungo o algo así no me lo creo vente vente para acá vente para acá que no te quiero cerca de ahí ni de coño ni de coño vale a ver si puedo ir por aquí y atrás un poquito lo que pasa es que esto como veis es muy montaje y si nada es que el coche de hecho wow claro y esto de noche ni de coño podría hacerlo me he hecho como un árbol me he hecho como un árbol claro es que no creo que merezca la pena ir por aquí 1x4x4 claro es que tengo que subir ahora dime que aquí hay algo tocho dime que aquí hay algo tocho increíble tochísimo vale como cojones subo la pregunta como cojones subo transmisión misteriosa esto es muy complicado transmisión misteriosa aquí ah yo voy a seguir adelante entonces por favor no te cargues el coche colegas vale más tranquilito por aquí podemos subir y ahí que hay hay algo dime que hay cosas interesantes por favor a ver no creo que haya nadie por aquí no vale ya está eso es lo que hay gente va Sura y siempre hay un bicho siempre hay un zombie día 2 día 2 comienza el día 2 no atento no matar a nadie para que el coche no se rompa ahí es ¿dónde es? aquí es que se callen hombre mientras sean esos zombies no hay problema el juego es bonito a ver gráfico muy desfasado ya pero lo que va a ser el 3 en cuanto gráficamente modelados expresiones en comparación a este es una locura va a ser una locura a ver que hay aquí esto ya está bastante explorado ahora un ruad race mx ni idea puede estar bien puede y ya está la verdad que bastante porquería bastante bastante porquería vamos a aprovechar coño aparta rápido que rápido el colega bien y hay que ir hacia aquí ¿no? vale y luego hacia aquí ok primero esto y luego esto de acá vale vamos a dar la vida opa ¿dónde vas? vale ok no dudes en contactarnos perfecto y aquí tenemos buena peña ¿dónde? servicios públicos 104 no sé qué este es 108 y 121 mecánica cojones que susto me vale vale cuidado con fina porque patología interesante pero creo que me voy a pillar a a la chiquilla esta eh vamos a reclutarla esta era ¿no? no menos mal que no la ha liado Betty 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 era Betty pues me voy a quedar con Betty reclutar para la comunidad que es pues reclutada ahora es integrante de nuestra comunidad gente que os parece ahora va a comer más mecánica tío me sale mecánica pero bueno está bien está bien de todas formas está bien de todas formas ah podía haberle vendido esto y no me acordaba que lo tenía no me acordaba que lo tenía está un momento también ahí vale objetivo tenemos que hablar con los otros compas uno de estos esto de aquí vale vamos a por lo último ya nada encontrado y esto de acá y me falta un poquito de medicina ¿no? no componente de esto de mierda vale la venga la voy a tirar que no me gusta y creo que hemos capturado todo este lugar Ed y de aquí que tiro ¿no? es la pregunta no voy a tirar nada me quedo con todo me aparta vale vale perfecto y vámonos ahora sí que sí hay que irse con este por lo tanto yo me iría para acá que bueno venga vamos a aprovechar el día a ver si tenemos gasolina vamos a pillar yo creo que rápido joder bueno si hace ruido no es tan rápido tu casa aquí es no aquí es que aquí no es nada aquí es para girar para girar por este caminito vale pues aprovechando que apenas me han escuchado no puedo dejar nada ¿no? no creo que vale solo quiero una cosa bien solo quiero una cosa y son los materiales que me van a dar aquí que va a haber aquí además en esta caja la que tendría sentido ¿no? y ya de paso pues voy a ver si hay algo más pero consumo cuidado es más lento pero seguro me la he jugado me la he jugado esta es una mierda comparado con el otro ¿no? pero es lo que hay a tu casa y nos vamos por esta carreterilla siluoso y asqueroso muy asqueroso porque no veo nada de lo que hay delante una caravana ahí medio coche joder deja de chocarte y por aquí ¿no? vale, cuidado hola, buenos días hola, buenos días no, unos ya de aquí ¿cómo entro? joder ¿cómo entro? ¿cómo entro? hay puerta, vale coño, no la veía madre mía, no la veía vale, a ver ¿qué es esto de... busca y recupera el contenido de la entrega de Cleo ostras no me jodas es un paquete de ayuda que... que cae y el problema es que estoy un vagabón que estoy rellenísimo no me cabe más nada vale mira, ese es un linchado normal ¿no? ¿la he liado? la he liado la he liado confirmamos? confirmamos ojo, ni tan mal esto ¿la he liado? la he liado muchísimo bueno, no pasa nada eh... lo que decía hay un destocleo por esta zona, ¿no? si se puede mirar aquí está pero claro mmm... tendríamos que ir otro día porque ya... toma el control de Betty tenemos que irnos para allá ¿como llegamos hasta ahí? estando... ¿dónde estamos? ah, estando aquí pues yo creo que yéndonos por este camino sinuoso bajando en pan, ¿no? y por ahí creo que sería la mejor opción venga, vamos a bajar mmm... vamos a ver si puedo hacerle liado un poquito tío, tengo que salir fuera ok hola, buenos días adiós buenos días hola, buenos días hola, buenos días a ver tío, tío aquí todo perfecto perfectísimo y es por ahí no se me tuvo camino sin uso genial tengo que tomar el control de Betty hombre, la verdad que el camino este es que la voy a jugar con un poco de origen también me la puedo jugar un poco, ¿no? pero ahí está guapa y hay un coche que es súper 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 para hacer para hacer eso para tomar esas cubas vale, es por aquí la pregunta bueno vamos a ver si podemos ir por ahí voy a jugármela un poco yo creo lo bueno me... ok ok un poco de muestras es... bueno al momento lo que quiero es irme... coño me asustado yo solo vale, a ver aquí no hay nada para... vamos a ir tranquilos pero... lo que quiero es lo que quiero es mucho si, vamos por aquí va a ser más sencillo ir por aquí aunque gastemos un poquito más de gasolina y así además vamos viendo sitios y ahora... ahora derecha, ¿no? no, derecha no no, derecha no derecha no derecha no a ver, cuidado compañero me tocó en el medio cuidado con las piedras aquí hay otro sitio una gasolinera también por el sitio y por aquí arriba vámonos vale, y aquí están eh... lo que necesitaría yo, ¿no? de... completar otra misión vale, puede estar bastante bien puede estar bastante, bastante bien por otro... aviador de esos y gordo y me lo he pasado cuantas necesito, por cierto por curiosidad ya que aquí no hay mucha... peña hola he accedido a tomar... ¿no? a tu casa, bro puede ser vale informarte plomería, ¿verdad? reclutar todavía, ¿no? pero no puedo... vale, a lo mejor lo que sí que puedo hacer es los... ah, da igual ahora vuelvo eh, son tres, ¿no? pero son tres de verdad o son... o son dos vale y la casa está por aquí ok perfecto, tío de día mola mucho más, ¿eh? de día mola mucho más... de día mola mucho más tenemos más balas también hay, la gasolina no la quería echar pero bueno... este tío se puede quedar o se puede cambiar ya veremos de momento lo vamos a dejar, ¿no? vamos a pillar uno de aquí y vamos a pillar también lo de las muestras de sangre que solo tengo tres o sea, lo justo pues me alegro, ¿no? de tenerlo pero claro el problema está en... en lo que está, ¿eh? el problema está en lo que está igual debería haber echado dos pero bueno, tenemos que ir para acá tenemos que ir para allá puedo bajar por aquí hay una buena hay una buena hay una buena hola aquí están tres muestras sí, se eliminaron las tres muestras por desgracia lo bueno puedo reclutarlo plomería Es plomería O sea, creo que es importante Sí, lo que se llama esta Construcción O sea, esta tía es Es importante, ¿no? Ay, se me ha olvidado poder comerciar con el enclave, loco Se me ha olvidado Se me ha olvidado por completo Mecánica Pero bueno, no pasa nada ¿Cuántos son? Ah, claro, son dos Pues tengo lo que vendría siendo la chiquilla esta Con ciento sietecientos dieciocho Una buchilla pequeña Y una pistola Mientras que el Robert Tiene plomería Que tiene pinta de ser muy importante Y no tiene más nada, ¿no? Es desgraciado No tiene más nada Pero creo que me lo voy a quedar Porque tiene plomería Así que vamos a reclutarlo Para la comunidad Y eso Vamos a terminar de revisar esto Nos vamos a pisar para casa Un café está bastante bien Para cuando tengamos sueño Y a ver si hay suerte Tres de cinco No va a haber mucha suerte Aquí creo Pero lo suyo sería Irse a ver Bueno, esto está bien ¿Dónde vas? Vale, confío en que Hola Como digo Vale, hay que cambiarse ya Antes de que venga el gordo Hasta la casa Al final viene Al final el desgraciado viene Así Perfecto Y dejamos todo Todo Al completo Vale, ya está llegando el otro No lo sé Con el control de Betty La fea Vale De momento Llevamos una horita y media Bastante fresca Bastante bien Creo que hemos avanzado Estupendamente Tendríamos que hacer Esto de aquí Restaurante burro Gordo Gordo Esto hay que destruirlo Como sea Y viene una infestación De mierda Hacia aquí Lo cual va a ser chungo También Transmisión misteriosa Es verdad Que habría que pillar esto Así que vamos a pasar de esto Promover un líder Creo que todavía no se puede Pero quiero que sea el líder Pri ¿Por qué? Porque puede ser comerciante Mientras que esta Alguacil Esta Comerciante también No está mal Y es mecánica Importante esta chiquilla Este de aquí Alguacil Jefe militar Y esta recluta Como veis O sea es una inútil Ahora mismo Aunque tiene acrobacias Golpe volador Y ahora esta Mi tía la superviviente Tendría que hacer Tendría que hacer la misión Esta Comerciante Mi tía Betty Ah con Betty Vale Eso están pasando ¿No? Bien 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 Van hacia adelante Menos mal Y el gordo este Que se quede ahí Vale pues Esta chiquilla Me da igual Me da bastante igual La verdad Combatiendo infección Vale Por cierto Esto está mejorado Vamos a poner a este campeoncio Y de momento ¿Dónde están los temas? Read Vale Somos cinco ya ¿No? Lo he contado yo mal ¿Dónde está la La otra? La otra colega ¿Dónde cojones está? Está arriba En la cocina No en la cocina No en el taller En el sitio este Vale Este que le pase Este tiene basura Y ya está Vale Y luego está la otra Que está aquí abajo Que es en el dormitorio ¿No? Vale Barry Tienes razón Tanto riego No vale No lo piensa Mira pues eso hecho Eso Hecho O sea No he hecho Ya me entendéis Luego está Prit El Prit Ahora mismo De momento Se tiene que dar Quietecito Hemos mejorado ya esto Vamos a mejorarlo Sentido común Movimiento sigloso más rápido Interacción más silenciosa Invisibilidad reducida Para los enemigos Aumenta el rango de exploración La detección de enemigos Y la durabilidad de las armas La durabilidad de las armas Eso sí que me interesa Vamos a hacerlo Tenemos que hacer algo A las infestaciones Vale Bien Ahora mismo ¿Qué te pasa a ti? Ahora mismo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buena ducha ¿Se ducha? Es la pregunta Cagan Es la pregunta Un poco raro Vale La pregunta es ¿Qué hacemos Ahora mismo? Podríamos dejarlo aquí La verdad La aventura Esto que es Mi tía la superviviente Otra vez Otra vez Con mi tía la supervivienta Al final hacemos eso Al final Hacemos Eso Pero este es Prit Pero es que Prit No me interesa Hacer esa mierda La verdad No me interesa Para nada Hacer Objetivo de comunidad Es Lo que me interesa Es eliminar esto Ya Para obtener esto Comunidad Somos 5 Vale Eso está muy bien Tenemos a Betty Y a Robert Bien ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero Es que tenemos Solo 500 Así que sí Tendríamos que hacer Cositas de comunidad Y lo segundo Es Que no tenemos Más vecinos ¿No? No No tenemos Más vecinos ¿Esto cuánto cuesta? Cuesta 1000 Vale Tampoco es tan 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 caro Tampoco es tan 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 caro Vale Habría que hacer Lo dicho Habría que matar Enemigos Y todo el rollo Para subir Y obtener puntos Y lo que podríamos hacer Sería Farmear Pero eso lo vamos a dejar En el próximo capítulo Creo que está bien Así que Nada El anterior mapa Me lo pasé En un día En 6 horas En esta ocasión Lo dejamos en hora 40 Segundo día Creo que está bastante bien De hecho Habría que dejarlo Sino comer un poco Y esto Habría que Hacer lo del agua Entiendo yo Para Multiplicar El tema De la No Para mejorarlo Que diga Aunque si nos vamos a cambiar Creo que no merece Ni la pena Creo que no merece Ni la pena Lo voy a aceptar Voy a hacer un taller El taller puede ser Más interesante Porque podemos fabricar Bombas Así que lo dejamos Justo Justo Ahí Y esto También podría mejorar Y esto Ya no Vale Lo último Tengo algo De plagas Creo que no No tengo nada De plagas Puff 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 Bueno Lo dejamos aquí Así Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Primer capítulo De esta serie En este mapeado Tan Rocoso Y desafiante Me gusta Que sea de día Me encanta Que sea de día Pero bueno Lo dicho Nos vemos Nos vemos en el segundo capítulo Para destruir Los primeros núcleos Cambiarnos De base Y Veremos que hacemos Seguramente Intentar mejorar Los vehículos Que eso La verdad Que nos da Bastante Oportunidades Lo dicho Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Chau 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 Chau